hola familia regresamos con este quinto vídeo en esta serie de tutoriales básicos para los nuevos jugadores donde estamos enseñando cómo usar la página de upex lan muy muy importante saber de esta página para que nos ayude a avanzar en el juego muchos jugadores a nos han podido avanzar en dentro del juego usando esta página porque tiene muchas cosas que nos puede ayudar ok vamos a ver aquí en la sección de treasure hunting de cacería de tesoros aquí esta página nos puede decir cuando se activan los tesoros por ejemplo si estoy cazando en los ángeles no hay ninguno que está activo hay 26 jugadores buscando tesoros vamos a ver san francisco miren en 2 minutos 40 segundos se va a activar un limitado si nos venimos aquí a los tres puntitos le ponemos a los tesoros le cambiamos a que era san francisco 2 minutos 25 24 23 segundos aunque está trazado un poquito pero aquí pueden tener esta información gratis yo pago por un servicio una vez más no se los quiero enseñar no porque no no quiera o es un secreto no no he hablado de este servicio en otros en otros este vídeos pero este es para upex lan por eso no quiero hablar del otro pero es lo que usa muchos jugadores yo pago por el servicio este servicio es gratis lo que sí tienen que hacer estar pendiente todo el rato para ver cómo se activa el tesoro porque no creo que no hay alerta en el servicio que yo pago me llegan alertas al al celular al móvil y por eso sé cuando empiezan los nuevos cofres cuando cuando se activan ok entonces es una forma de que nunca se pierdan un tesoro pero tienen que estar pendientes en esta página lo que pueden hacer también nos regresamos a mi ciudad de chicago aquí donde dice los últimos 200 tesoros en chicago si expandemos la pantalla aquí es donde salen los tesoros los últimos 200 200 esto es importante para ustedes que son jugadores nuevos y empiezan a construir su red es importante que sepan dónde están saliendo la mayoría de los tesoros porque si empiezo a comprar un montón de propiedades por acá no me va a servir porque porque voy a tener que viajar un poquito lejos hasta acá para que me salga un tesoro pero en cambio si compro una propiedad aquí miren miren esto un raro dio 21 mil otro raro otro raro ese biker como es buenísimo aquí está otro raro aquí está otro como pueden ver están saliendo ahorita en este lado entonces como yo tengo propiedades aquí verdad si quiero tratar de ver si tengo suerte quiero empezar a una casa de un tesoro raro en esta sección aquí y nos regresamos a miren 4 horas digo 4 minutos 57 aquí aquí es tal vez donde empezaría mi casería si ser un tesoro un tesoro raro porque por lo que estamos viendo salieron muchos por acá ahora esto no quiere decir que a fuerza van a salir aquí simplemente nos está diciendo dónde están saliendo aquí está otro raro acá aquí está otro entonces en la parte sur hay muchísimo acá hay dos raros aquí no ha salido ningún raro entonces usen esto para darse una idea dónde están saliendo los cofres ahorita viene un limitado en chicago nos quedan tres minutos cuatro minutos para que se active yo siempre empiezo o empecé a buscar mis tesoros desde una propiedad aquí entonces lo que puedo hacer es que cuando salga uno limitado y me salga la flechita y me indique que tengo que venir para acá sé que tal vez esté por acá dependiendo qué tan lenta se mueva la flechita vean esos vídeos de tutoriales de los tesoros básicos para que les ayude si la flechita me dice indica que el tesoro está lejos está hacia abajo y creo que yo encontré este ese fue el que encontré sé que tengo que venir hasta acá es así es como tienen que usar este mapa para esto funciona esto de los la sección de búsqueda de tesoros la casería de tesoros espero que les ayude que les sirva para que puedan empezar a buscar tesoros más más seguido y usen esto para armar su red de propiedades cuando empiecen a buscar tesoros ok familia bueno familia que tengan bonito día no se les olvide dejarle like el siguiente vídeo el sexto es sobre los líderes las tablas de líderes de diferentes estadísticas del juego ahora sí familia que tengan un bonito día y nos vemos después citó en el metaverso